del país. ¿Qué tal, Néstor? Y del país y de todos, Néstor. No, no. De la provincia. Recién presentaba la nota de jubilados, docentes que también están con críticas hacia las políticas nacionales. Bueno, la situación está complicada y usted se vino con un atuendo acorde con... ¿No le recuerda esto? La situación nacional, ¿no? ¿Una foto de avión antes de subir el avión? Bueno, son tres o... hay por lo menos cuatro, ¿cómo es la cosa? Situación compleja. Con un gobierno que se parece más a esa serie de televisión. Muy linda, por cierto. Muy buena, muy divertida. Pero no causa tanta gracia. ¿Eh? Pero no causa tanta gracia. No, realmente la situación no es graciosa, es más bien angustiante y de incertidumbre. Claro, desde que estuve la semana pasada aquí, pasaron muchas cosas. Chocaron el ómnibus, la ley ómnibus, que era como la base, de hecho se llamaba así, bases y principios para la libertad de los argentinos, primero se la desguazó, eran 664 artículos, quedaron algo de 380 y cuando empezaron a perder la votación en el Congreso... No jugaron más. No la bajaron. Y entonces lo que era fundamental para estabilizar el país y tal, ahora ya parece que no es importante, no importa y tal. Y a partir de eso el presidente Millet y su gente, que se pelean con todos. No solamente con organizaciones políticas, movimientos sociales, sectores populares, también con gobernadores, con la oposición en el Congreso, pero con descalificativos de grueso calibre, digamos. Llamar al radicalismo las putitas del peronismo es incomprensible, no solamente por la expresión vulgar y más dicha por un presidente, sino por las posibilidades de construcción política, de logro de acuerdos, de consensos. El presidente Millet y en medio de eso se fue a Israel, donde nos metió en un conflicto complicado. No en la búsqueda de paz, sino en la búsqueda de venganza, de revancha, de fortalecer posiciones del sector más de derecha, más duro de Israel, que está siendo cuestionado por el mismo pueblo israelí en su genocidio a los palestinos y particularmente a la franja de Gaza. Y esto no justifica, por las dudas, vale la pena decirlo, no justifica atrocidades cometidas por las milicias de Hamas, pero la solución ciertamente no es la venganza. Anunciando algo insólito, como es el traslado de la embajada de Argentina en Israel a Jerusalén, cuando de hecho está en Tel Aviv, donde están la inmensa mayoría de las embajadas del mundo, porque Jerusalén es tierra santa reclamada por palestinos e israelíes, pero además lugar fundamental de las tres principales religiones monoteístas. Y pone a Argentina con este tipo de anuncios o medidas en un centro de escena, a punto tal que hubo expresiones de rechazo por parte de propios Hamas. Nos hace parte de un conflicto, en forma absolutamente necesaria, en vez de la búsqueda de la paz, que es lo que está intentando Naciones Unidas, incluso la mayoría de los países. Pero bueno, de ahí a Roma, una entrevista con el Papa Francisco. Papa Francisco al que había calificado del imbécil que vive en Roma, el representante del maligno, y algunos otros insultos. Bueno, y ahora resulta que Francisco es el argentino más importante del mundo. Pero Francisco dijo cosas. Digo, para Francisco un tema central es la justicia social, es la atención a los más pobres. Y hubo expresiones de la Iglesia Católica en ese sentido, de Cáritas Nacional, que le reclamó la atención a los comedores populares, no sólo a los de Cáritas, sino también a los de los movimientos sociales. Y hubo expresiones de varios obispos, del grupo de curas en la opción por los pobres. Y el propio Papa, en la ceremonia de canonización de Mamán Tula, la primera santa argentina, una mujer, destaca su condición de mujer y el feminismo, con todo lo que eso significa en la Argentina de hoy, destaca su atención a los más pobres y a los más necesitados, una mujer proveniente de sectores ricos, de una familia rica, que se hizo pobre ayudando a los pobres. Bueno, todo eso fue destacado en la ceremonia en la que estuvo Milet. Ciertamente, el Papa le habrá hablado de esto. Le habrá reclamado por la atención a la distribución de la riqueza en nuestro país, la situación de los más pobres. Le habrá reclamado por los comedores populares. Le habrá hablado de la justicia social. Sí, de hecho le entregó material, hay que ver si lo lee. Claro. Hablando del cuidado del ambiente y hablando de la justicia social. Pero Milet continúa en su actitud mesiánica, como si fuera el salvador. Y los datos en Argentina son preocupantes. Hoy se conoció el índice de inflación del mes de enero, del mes pasado, 20,6%. Y el gobierno insólitamente lo celebra como si fuera un triunfo. En noviembre tuvimos 12,7%. Perdón, en enero se conoció el índice de diciembre. Perdón. En noviembre tuvimos 12,7%. En diciembre tuvimos 25%, algo más de 25%. Y ahora más de 20%. Pero los salarios, en promedio, según datos oficiales, aumentaron solo el 11 o el 12%. Quiere decir que hubo una caída de los ingresos de los trabajadores, muy importante. Lo mismo pasa con las jubilaciones. Caídas importantes en el poder de compra de jubilados y jubiladas, a los niveles más bajos de los últimos 40 años. El salario mínimo, el haber mínimo de los jubilados está en 105 pesos. Hay que sumarle los 55 de bonos, son 160 pesos. Algo de 150 dólares. ¿Se acuerda cuando Norma Plath reclamaba? Bueno, estamos a esos niveles. Y las perspectivas son peores, porque se dice que la corrección, la actualización de las jubilaciones a partir de marzo, serían del orden del 20%. Es decir, muy por abajo de los tres meses de inflación, que a cifras oficiales están por encima del 50%. Pero si uno ve los precios en el supermercado, en la carnicería, en la pardenería, en la verdulería, bueno, realmente asustan, ¿no? Y nuestros ingresos, para los que tenemos ingresos en pesos, son cada vez menores. Pero fíjese que el ministro Caputo considera que está todo bárbaro, está todo fenómeno. Se bajó, se eliminó el déficit fiscal en el mes de enero, dice. Claro, con el nivel que tenemos de jubilaciones, y si no pagan nada, no hay déficit. No pagan nada. Se cortaron las transferencias a las provincias, que mal se llaman discrecionales. En realidad responden a distintas leyes. Y el gobierno nacional destina o debería destinar recursos a las provincias, como lo ha hecho históricamente, que hoy no envía. No envía el fondo de incentivo docente, por ejemplo, lo que ya está generando conflictos en las provincias, porque los docentes reclaman por sus salarios, con toda lógica, y el fondo de incentivo docente es aproximadamente, en promedio representa un 10% del salario docente. Pero tampoco se envían los fondos de subsidio al transporte. Todas cuestiones que están por ley, no es que son porque sí. En el caso de las universidades, se envió el mismo presupuesto en enero que en enero del 2023. Así es. Con lo cual, bueno, con el impacto inflacionario del 250%, imposible que se pueda cubrir los mismos gastos que el año pasado, a la misma altura del año. Bueno, el gobierno nacional, el ministro Caputo y su gente solo atienden la deuda externa, las cuestiones financieras, y miran la realidad del país con una óptica que es difícil de entender. El redactor, según él mismo dice, del DNU 70 y de la ley Omnibus, Stusenegger, estuvo en Miami y dijo que todo está maravilloso con la nueva libertad que tienen los argentinos, dijo, por ejemplo, que los alquileres bajaron 20%. Es preocupante porque si gobiernan a partir de esto, es difícil que se resuelvan los problemas. Sí. Hoy el vocero presidencial, este señor Adorno, Adorni, 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 Manuel Adorni, dice que el tema de los docentes es un tema de los gobernadores, pero lo dice de una forma hasta despectiva, ni siquiera dice es un tema de las provincias, dice de los gobernadores. Entonces, digo, hay un intento de, o no intento, un ataque que no sé qué sentido tiene. Es difícil de entender, es difícil de explicar. Los precios siguen aumentando, el gobierno nacional no se hace cargo, y, bueno, lo que ellos ven es que está todo mejor. Claro, claro. Sí, y mucho de esta caída de la inflación en cinco puntos que hoy dijo el INDEC tiene que ver quizás con lo que hace una semana decía la CAME, que tiene que ver con la baja en los niveles de consumo. En un rato vamos a compartir la palabra del presidente de la Cámara de Comercio de Viedma que plantea un escenario similar en cuanto a la Comercio de Viedma. Claro, está disminuyendo el consumo, es decir, hay un achicamiento de la economía, hay un empobrecimiento de las mayorías de nuestro pueblo. Claro, eso en realidad es una transferencia de ingresos a los sectores concentrados, que son los que ponen los precios que se les ocurre sin ningún tipo de control, porque es la libertad, la libertad para exportar, para importar, para vender al precio que sea en un mercado controlado por unos pocos grandes operadores, porque no son mercados en donde hay múltiples ofertas y hay un juego libre de oferta y demanda. No, vivimos una economía fuertemente concentrada y entonces esto beneficia a las grandes corporaciones y perjudica a las mayorías. Pero para los gobernantes está todo bien. Y después hay cosas absolutamente insólitas, desde el robo de un avión que estaba en disputa en la justicia, un avión venezolano, por un sometimiento, digo, tiene un valor simbólico, porque esto es someterse absolutamente a los intereses norteamericanos. Un avión fabricado en Estados Unidos que fue vendido a Francia, Francia se lo vendió a Irán, Irán se lo vendió a Venezuela y ese avión vino a Argentina trayendo repuestos de automóviles para la Volkswagen. Y aquí inventaron una causa, son terroristas porque son venezolanos, bueno, hubo una causa judicial, ni terroristas ni subversivos, los tripulantes del avión fueron liberados, pero el avión fue retenido, ¿por qué? Por orden de un señor juez de Estados Unidos que dice que las normas comerciales de Estados Unidos exigen que para que un avión sea vendido tienen que tener la autorización de los Estados Unidos. Entonces no fue autorizado esa venta de Irán a Venezuela y por lo tanto embargan el avión, lo retienen. Y se lo llevaron a Estados Unidos, digo, más allá del avión o de la cuestión de Venezuela o de... Y responder a las normativas de otro país. El someterse, el someterse a los intereses de los Estados Unidos, esto y en tantas otras cosas, ¿no? Pero bueno, mientras tanto el Poder Judicial con su lentitud y con su cercanía al Poder Económico está poniendo algunos límites. Hoy se conoció un fallo que hace lugar a una presentación de la setera en relación a, justamente, a artículos del DNU que, bueno, limitan el derecho a la protesta docente y la justicia le hace lugar. Como ya, de hecho, paró varios de los artículos de ese DNU. Lo clave en este momento es el DNU que, salvo en algunos aspectos, está vigente y debe ser tratado por el Congreso de la Nación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Para que sea rechazado, ambas cámaras tienen que votar su rechazo. Lo que aparentemente se podría lograr, pero el oficialismo no acepta sesionar, no acepta debatirlo. Así que me parece que esto es tema clave, el DNU, que se juega en el Congreso, pero también en la Corte Suprema de Justicia, que se tomó su tiempo, volvieron de las vacaciones, bueno, vamos a ver si lo trata. Hasta ahora no han dado señales de que eso se trate, a pesar de la insistencia desde varios sectores que han presentado demandas contra el DNU. Es difícil explicar lo que está pasando porque no vemos el gobierno, incluso desde su perspectiva y desde su proyecto, construir fuerza, poder, acuerdos, articulaciones, para poder avanzar en ese proyecto. Se está chocando la calecita, se está peleando con todos, se está enfrentando a todos los sectores. Decían que iba a haber un acuerdo con Macri, que de hecho están muy cercanos, y en el Congreso votaron en conjunto. Bueno, pero ahora vamos a ver que sí, que no, que hay que ver quién lo llama, si Macri a Milley, si Milley a Macri, si se reúnen, si no se reúnen, si forman un bloque en común, de todos modos, aunque unan el bloque del PRO con el bloque de la libertad avanza, llegarían a 80, 85 diputados, lo que, bueno, los dejaría igualmente en segundo lugar en cantidad de diputados porque el Unión por la Patria tiene 100 aproximadamente, 102, 105 o 98, según como se cuente. Así que las situaciones de crisis económica, ahora cada vez más profunda, digo, no en los números del Fondo Monetario, de deuda externa, de déficit fiscal, todas estas cuestiones de las que hablan mucho los economistas, sino la situación de nuestro pueblo, las vecinos y vecinas a las que no les alcanza para comprar lo básico, lo elemental, que ven reducidos sus ingresos. Y me parece que eso es el tema más preocupante. Por otro lado, un gobierno que anuncia palos y balas y represión. Y en relación a eso, hoy la ministra Patricia Bullrich tuvo que presentarse o fue citada por la justicia, el juez Casanelo, para que dé explicaciones sobre ese protocolo, como ella la llama, de represión. Bueno, una audiencia en la que no pudo dar muchas explicaciones, pero la causa continúa y la justicia tendrá que expedirse también sobre la legalidad de eso y en qué medida eso no atenta contra la Constitución Nacional que incluye normas internacionales en materia de derechos humanos que garantizan el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión que Patricia Bullrich no quiere aceptar y respetar. Así que un panorama complejo y cambiante además, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Digo, el escenario político de la semana pasada a esta cambió sustancialmente. Hay una debilidad del gobierno de Javier Milei que sigue hablando con consignas y que no parece construir un proyecto coherente dentro de sus ideas, y tendría todo derecho a hacerlo, pero no se ve cómo construyen ese proyecto, que evidentemente si lo hicieran está al servicio del poder económico más concentrado, el poder financiero internacional. Lo apoyan los fondos buitres, lo apoya la Asociación Empresaria Argentina, es decir, los grandes grupos empresarios, pero con poca construcción de futuro. Entonces, digo, el clima sigue siendo, o es cada vez de mayor incertidumbre. Incertidumbre. Creo que esa es la palabra que define este momento con respecto del gobierno nacional. Bueno, Néstor, te agradecemos por estos minutos y seguimos ahí viendo seguramente en los próximos días si hay novedades. Claro que sí. Nos vamos a un corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo. Encuentro Informativo